¡Vamos a llorar por 10 pesos! Digo qué sé yo y vos, nos vemos luego Porque ya te vas ahora En improvisaciones quiere que empiece la lora Porque no se aguanta la rima Y menos pinchota No sé que la rima andaba Pero igual acá el pie No es de la rechada Pero igual mal pensado ¡Cambio! 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 Aunque esté medio decaído Sabés que nunca voy a perder mi fluido Pero dejá Soy un sensei Fuma, juega el bolo Yo no sabía Solo juega el play ¡Cambio! Te parto Ey, ¿entendés cómo hago así? Mejor que en un alto Yo a vos te salto ¡Cambio! ¡Sali a la luz! Pero rima no tan fluida Solo voy a esperar la vuelta Y voy a pasar de luna Eso es costumbre de mi vida ¡Cambio de cargoso! ¡Cambio! No importa saber que sos un envidioso ¡Cambio! 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 Ey, 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 ey En el hotel freestyle yo tengo un desempeño Y de ustedes dos perras yo soy el dueño Ey, discúlpenme jurado si no arranqué piola Nada más que todos los pavotes me dieron sueño Ey, es así Y en esto que dispara Rimas que en esto el lichi nunca prepara Ey, y mi belleza es condena Ey, si vos ponés tu cara Atrás del sol Tu cara Y la escena Ah, no, en esto que si me sale Ey, una condena Ey, ja, pura crema Ey, y este si ponés la cara Alrededor la clara Y el cerebro hace de cuenta que la yema Así nomás Y este clarito como quiera Rimas que Suscrítale está escrito Porque este es un pavote Y este hace el rocho Ey, porque este es un pamflin Yo soy un cheto y ese es el rocho Este es un rocho que le copia el destino a un albañil Y así nomás Yo quiero un pamflin Porque entonces Me va a meter un petito y le dedica un petillo Y aquí se lo cũía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo que estaba Te salvó todo eso Ay, hasta Batiza la bañil, gacho ¡Dale, gancho! En esto es freestyle, en esto es freestyle, que no hay réplica, ey, este dice que espera lo que pasa, como se nota que de ahí ve y copia mi técnica, ey, y así nomás, ya estoy en la segunda, como quiera, y en esto no te confundas, Juance, que perdiste, ey, no te confundas, entonces te digo que es así, te mando como siempre que viene y con skill, entonces te acoto, y a este no hablamos, porque no hablamos de los heel, ey, es así, de lo que hablan a la espalda, como quiera, en esto te hago un abracadabra, y desapareciste, pinche cabrón con cara de cabra, jack媽, y no te cuente,них, cuarto, como canta, hay que acotar en la primera y si no, que en esto te desquicia, porque como no nos acotamos, sino que nos caigamos de risa, calchicha, calcline, en esto, como gira, ey, negrito, con tus tilos, quedaste chiquitín, ¡Cambio! ¡Ey! Este loco sabe que riné y a vos te roba y te atora Pero igual voy a rimar tranquilo, soy algo que me voy a imaginar No sé que de siempre, lich, muchas veces competimos Tantas veces te gané y eso no lo abrimos ¡Ey! Entendés que no nos lo vivimos Pero aún me parece que a este lo destruimos Pero la verdad que, ¡Ey! Yo soy un perro, cada vez a broma me parece de fierro ¡Ey! Indestrucible ¡Ey! Entendés que solamente ustedes para mí son invisibles ¡Ey! Yo soy increíble Soy notable en lo que hago Yo soy mentible Porque nunca me rindo ¡Cambio! 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 Entonces me metí con las zapatillas En el barro que salen de la calle Vos no sé si no no sé esta palabra Porque vos aún se la le ha venido con clase ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Pero sabés que este otro cree ¿Por qué sabés que este otro cree? Algo que este no cree No sé si estoy traseando Pero igual sabés que es un obvio salto Me chocan huevos y no tienen para la risa Yo igual voy a seguir rapeando ¡Eso! Esto es lo que me gusta Aunque vos te caes en el risa Me no me insulta Porque habrá que dar así ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Susnado! ¡Botarán a quién sale! ¡Acá él! ¿Acá hay que hacer el perdedor? Sí, ellos dos y los que pasan van a matar ¡Susnado! ¡Tiro al tirón! ¡Susnado! ¡Susnado agua! ¡Susnado! ¡Susnado! ¡Va a rebotar de ellos dos! ¡Susnado! 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 Vos ya lo votaste, vos quien votaste? No, yo lo voté a Juance Ayer le estás jodiendo No, si lo voté a Juance, yo para mí salía él Vos lo votaste a Juance Vos lo votaste a Juance